Siendo este un caso muy complejo en el que se acusa a una mujer víctima de agresiones por parte de su cónyuge y que ahora enfrenta una demanda por secuestro al huir de su agresor llevándose a su hijo consigo. La mujer relató su caso. Lo que pasa es que yo sufría maltrato psicológico por parte de mi esposo desde República Dominicana. Yo me estaba todo el día en la casa, encerrada, no tenía trabajo, no tenía nada. Y sus malos ejemplos y su mala actitud, ¿verdad? Llegó un momento en el que yo ya no la soporté más y realmente sentí que mi vida corría peligro, ¿verdad? Y la de mi hijo ante todo. Y decidí regresar a mi país, ¿verdad? Que es Guatemala, junto a mi hijo. Bueno, pues la verdad es que ya me siento muy cansada, ¿verdad? Y ante todo indignada de que la justicia no tome cartas, ¿verdad? En el asunto. Y todo tenga que llegar tan lejos para ver tantas arbitrariedades, ¿verdad? Y es donde, por desgracia, los ciudadanos empezamos ya a dudar, ¿verdad? Y ya no podemos vivir tranquilos porque por cualquier capricho o amistad de las personas pueden violentar cualquier derecho, ¿verdad? El marco legal refleja faltas del debido proceso por parte de uno de los jueces asignados al caso, según señaló el representante legal de la demandada. La defensa se inició a requerimiento de mi cliente en virtud de que su cónyuge de mala fe interpuso una denuncia de supuesta sustracción de menores que se dio supuestamente en la República Dominicana y que fue remitida a la Procuraduría General de la Nación en la ciudad de Guatemala. Y la Procuraduría General de la Nación, a través de las licenciadas Sara Páez, solicita un control jurisdiccional y que el juez, para conocer de la supuesta sustracción, sea el juez de la niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal de aquí, de la ciudad de Quetzaltenango. Es por ello que nos constituimos a determinar por qué era el señalamiento en contra de mi clienta, de lo cual el señor Jesús Otoniel Baquias se negó rotundamente a poder facilitarnos colaborar con saber el porqué de la denuncia, a sabiendas que estábamos debidamente apersonados. Es por ello que interpuse recurso de apelación en contra de lo ordenado por el señor juez, arbitraria ilegalmente, en el sentido que el mismo ordenó arraigo en contra de mi clienta y en contra del hijo de mi clienta y separar del hogar de su progenitora al niño Alejandro Castañeda Sardi. Cabe señalar que el artículo 112, 114 y 115 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia nos ilustra que como medidas cautelares se debe de darse la separación del niño siempre y cuando él esté en un riesgo eminente. En este caso el señor juez no tiene a plenitud conciencia ni algún medio de prueba que así lo determine. Pero aún más doloroso es escuchar la voz del niño que ahora pasa por un caso muy fuerte con su propia madre. Un poco enojado porque mi papá sabe que yo me quiero quedar con mi mamá y sigue así. Y también triste de no poder salir, no puedo hacer nada. Era abusivo con mi mamá, él siempre salía a tomar y me dejaba en la casa con la muchacha. Y así lo recuerdo. Bien, porque mi papá va a ver que me quiero quedar con mi mamita otra vez.